Y un grupo de cirujanos en Australia lograron salvar a un niño de casi dos años que se le había desprendido la cabeza de la espina dorsal. El pequeño tuvo un fuerte accidente, fue un accidente de tránsito, él estaba con su hermana y con su mamá y terminó con el cráneo desprendido de la base. Tras una operación de seis horas, los cirujanos fueron capaces de reconectar todos sus nervios dorsales, que eso es prácticamente un milagro de la ciencia. Se espera que el bebé se recupere, pero deberá usar por ocho semanas un arnés atornillado a su cabecita hasta que todo vuelva a la normalidad. Eso no es nada comparado con lo que pudo haber sucedido. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.